Bueno, este informe confirma lo que venimos planteándose bastante, que es la situación compleja que tiene el productor primario, debido a cómo ha aumentado los costos de producción, y a su vez cómo ha caído el precio del vino. O sea, el productor hoy en día tiene que hacer frente a los costos con aumentos que superan la inflación, estamos hablando de entre un 60 y un 190% según el insumo, y por otro lado, con un precio del vino que se asemeja a su poder de compra a lo que se podía hacer en diciembre del 2015. En el vino tinto. Esto es una situación muy agravante porque ya el productor está enfrentando los costos de producción por debajo del punto de equilibrio, o sea, hasta pérdida. Estamos hablando de un escenario que nosotros siempre hacemos, un productor chico de 10 hectáreas, con vino tinto común y vino blanco común. Un dato que nos llama la atención, que en general es que aumentó más la canasta básica alimentaria que la total. Aumentó un 70% versus un 65%. O sea, cualquier persona, más allá de un productor, aumentaron más los insumos o los productos básicos para no estar bajo la línea de indigencia de alimentos, más que la total que tiene algunos otros accesorios que hacen a la pobreza. Y en función de eso el productor, este año, este mes, tuvo, hablando de la comparación interanual, tuvo que destinar 1.200 litros para hacerse de una canasta básica alimentaria, cuando en el mes pasado necesitaba 190% menos de litros. 2.200 litros para hacerse de una